La comunidad del barrio Benjamín Herrera, al nororiente de la ciudad, reitera su angustioso llamado a la policía por la contaminación que emana del búnker del barrio Las Granjas. La denuncia básicamente es, como ustedes lo pueden ver, mire cómo está saliendo del búnker de la policía, hace como ya para un año, esa inconsistencia que tienen ellos ahí en la parte del alcantarillado, y que todo lo que los presos donde se bañan, donde hacen sus necesidades, está saliendo aquí a la carretera, y eso nos está constituyendo en un foco de contaminación. La presencia de cerca de un centenar de detenidos en ese búnker, hace que las aguas negras se rebocen afectando la vida cotidiana en este sector. ¿Qué sacamos nosotros con traer, mandar comunicados a la oficina ambiental, donde ellos vienen y traen la máquina para fumigar, y mire el foco de contaminación que tenemos nosotros ahí, y se le han mandado cartas como pueden, aquí tenemos constancia de todas las cartas que se le han mandado a la Policía Nacional, hemos hablado directamente con el comandante de guardia, y han hecho caso omiso. Los vecinos reclaman del comandante de policía del Magdalena Medio, John Freddy Santos, una solución inmediata a esta crisis sanitaria. Aquí hay niños, aquí hay ancianos, tenemos personas de la tercera edad que verdaderamente necesitan pasar por acá, y no podemos dejar lo que pase, porque imagínense, esa contaminación nos tiene al borde de hacer un acto de acción civil. Las familias del barrio Benjamín Herrera no descartan tomarse las instalaciones del búnker para protestar por esta situación grave.